Aquí hemos podido acreditar que pruebas de campo que debieron haberse materializado en el mes de junio, protocolos de prueba en cuanto a comunicaciones, días antes de las elecciones no se habían materializado. Nosotros con el diputado Rincón estamos pidiendo auditar todo el contrato con Telefónica. Creemos que los chilenos se merecen una explicación del punto de vista de cómo se organizaron las elecciones el día 28 de octubre. Vemos que hay desproligidad, vemos que hay negligencia respecto a funcionarios públicos en algo tan importante y sensible para la sociedad chilena como lo es la organización de un acto electoral. El propio director del CERVEL ha señalado que los defectos y los hechos que han causado escándalo en la opinión pública dicen justamente con el cambio de software y el proceso de organización el día de las elecciones por parte del Ministerio del Interior. Pero lo que queremos también es buscar responsables.